Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 175, segunda parte de Diego de Siloé. Diego de Siloé, centrado en Granada, que fue su etapa brillante, su etapa de madurez. Después de sus trabajos casi de adolescencia en Burgos, se dirige, ya lo sabéis, a Italia. Todo esto lo hemos dicho en el primer vídeo. Y luego vuelve a Burgos. Burgos, con el afán de coger obras, tuvo que pasar por el aro de la supremacía que ostentaban allí, pues, tanto Francisco de Colonia como, y sobre todo, su ex-profe, Vigarni. Que cogía un celosón, unos enfados muy buenos, cuando preferían a Diego de Siloé, por encima de él, en la adjudicación de alguna obra, como pasó precisamente en la Torre de Santa María del Campo, de la que hemos hablado, que, no contento con la adjudicación que le hicieron, entabló un pleito, se supone que con las personalidades que habían adjudicado esto a Diego de Siloé. Y estos pliegos y todas estas intrusiones de los mandamases de aquella región burgalesa, hizo que saliera disparado como un tiro, cuando el cardenal de César, me parece que fue, le llamó a Granada, porque se había muerto esto en 1526. Se había muerto Jacobo Urindaco, que era el arquitecto que llevaba uno de los principales motivos artísticos de toda Granada, que es el convento de San Jerónimo. Este es el antecesor del espletor y de la gloria de la catedral, simultáneamente con la capilla real que también estaba en auge. Entonces le llama y allí, en el monasterio este de San Jerónimo, se encontró con una obra ya casi totalmente definida. Normalmente esto de la muerte de un arquitecto es una frase ya manida, una frase hecha hablando de arte, porque los periodos de realización de una obra de estas eran tan largos que casi siempre la empezaba un arquitecto o sería otro y a lo mejor no acababa otro u otro. Es decir, esto que se dio en el Vaticano, con razón porque era una obra inmensa, también se daba en estas otras obras menores de la cristiandad. Y ya no sólo por el ritmo de trabajo, sino por las imposiciones que marcaban las precauciones de asentamiento de la obra. Ahora, pensad que entonces no había las tácticas que hay hoy para hacer catas del suelo, catas geológicas, de ver qué es lo que hay abajo antes de plantar un edificio. Que te lo hacen hasta para una casita de dos pisos o tres pisos, te exigen las normativas según el que pavisen las catas geológicas de ver lo que hay abajo. Bueno, pues estas precauciones hacían que los arquitectos hacían una parte de la obra y luego estipulaban que tenía que tardarse cuatro años de visión de cómo encajaba aquella obra. De si se iba hundiendo, se iba rajando, se iba inclinando. Y no había más remedio que hacerlo. Y no te digo más en Granada, que es una tierra propensa a aseismos. Está en alguna falla que es proquible a este tipo de movimientos sísmicos. Y más todavía que la antigua mezquita y la antigua catedral visigoda que hubiera, hubiera, si es que la hubo, que yo pienso que sí, en la situación donde iban a colocar la catedral de Granada, que es de la que vamos a hablar más con Diego de Siloé, y cerca del monasterio también, pues había estado colocada en una rambla. Una rambla que ya sabéis que es una hondonada, una especie de barranco, por donde discurren las aguas cuando hay escorrentía, es decir, cuando las lluvias son muy abundantes. Bueno, luego te continúo con esto. O sea que, estas casi siempre, ya te digo, había el fallecimiento. Y sí van sucediendo unos arquitectos con otros. Aquí, en el monasterio de San Jerónimo, pues, dice, Siloé se encontró con una obra totalmente definida en todos sus elementos, por lo que solo debía rematarla, acabarla. Ante todo, y sobre todo, la construcción de la cúpula sobre el tramo anterior al presbiterio. El presbiterio es el remate, que suele ser en curva, en ábside, que decimos, de la iglesia de la cúpula religiosa. Y en el tramo anterior, que solía coincidir con el crucero, pues ahí estaba la toma principal de luz, y había que rematarla por una cúpula. Dice, la solución que adoptó, dice, fue muy original y de gran interés. Los góticos, al no utilizar la cúpula, habían tenido siempre problemas en los remates. En los famosos cimborrios, como el de la catedral de Burgos, que tuvo muchos problemas para plantarlo, y al final lo han conseguido y es precioso. Pero eso fue en el gótico. Sin embargo, en el renacimiento, en el romanismo, como adoptan otra vez las estructuras arquitectónicas de los romanos, vuelven a coger la cúpula. Y entonces él lo remató con una cúpula sobre el tramo anterior al presbiterio. Dice, fue muy original y de gran interés. Pasando del cuadrado, que era el que le imponían el alzado de las columnas de sustentación, al octógono, mediante trompas con forma de nichos avenerados. En forma de avenerados. Ya sabéis que una avenera era esa forma, que en vez de tirar abanico, tira en curva, o sea, con los radios típicos del abanico, pero en curva recordando una vieira, de esas de representación del Camino de Santiago y del jacobismo. Bueno, el jacobismo no, que el jacobismo fue una herejía famosa en Francia, de lo jacobeo, podríamos decir, que si es un adjetivo que se emplea para el Camino de Santiago. Y para Santiago. Dice, adoptó una solución mística, perdón, o mística, vista, es decir, que participaba de lo gótico y también de lo renacentista. ¿Cómo? Pues a base de crucería, de esos nervios que se van cruzando, avenerados, y con la bóveda resuelta, perdón, a base de crucería, con dos tramos de casetones. Los casetones, que son esos cuadrados, o de estructura rectangular, que quedan enmarcados en una estructura de cubierta, los casetones. En nervios transversos, nervios que estaban atravesados unos con otros. Esta cúpula muestra la capacidad creadora de Diego de Silvé, es decir, un señor con, ¿cómo se dice? Con arrestos, no. Con recursos para soluciones difíciles. De enfrentarse a problemas arquitectónicos agudos. Aunque dice, el comentario de este señor, que no parece la más adecuada para las características del edificio hecho por el arquitecto Indaco, que fue de corte total gótico. O sea, que aunque cante un poco, pero se ve que hubo allí ingenio y talento para remediar aquel problema de la cúpula. Poco después de su llegada, cuando estaba trabajando en el monasterio este, monasterio que era, o sea, que fue cogido bajo el patrocinio de, bueno, bajo el mecenado del gran capitán, don Gonzalo, digo, perdón, don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Un militar que destacó mucho en el último periodo de guerras contra los árabes para la conquista de Granada. Incluso, tan conocido lo tenían, que se hizo amigo, en una ocasión, del mismísimo rey Boabdín, el último rey de Granada, y que luego les vino muy bien esta amistad a los reyes católicos para firmar las capitulaciones, es decir, el tratado de rendición de los árabes con los cristianos para que se desplazaran a África. Dice, poco después de su llegada se ocupó de la obra de la catedral que había sido comenzada, había todo mucho movimiento de la llegada de los reyes católicos. Incluso, incluso en la, cuando estaba ya en el campamento en la ciudad de Santa Fe, antes de la conquista de Granada, ya habían previsto que en la ciudad de Granada iba a estar el monasterio de San Jerónimo, este que fue más tarde a arreglar. Por eso que es muy curioso que hoy, en el acta de fundación del monasterio en Granada, es anterior a la toma de Granada. Si la toma de Granada fue en el 92, el acta de creación del monasterio es anterior y es que se creó en Santa Fe y en cuanto se conquistó Granada se marchó para allí. Por cierto, el rey católico les dijo a estos arquitectos del monasterio podéis utilizar la piedra para hacer vuestro monasterio, vuestra obra, la piedra de la Puerta del Vida, una que aparece en un famoso romance La Puerta del Vida y de Viva Rambla o algo así. Es curioso. Uno de los romances bonitos de aquella... Bueno, que se hicieron sobre aquellos acontecimientos que no significa que fueran de aquella fecha. Entonces, hasta entonces había estado dirigiendo todo el replanteamiento de la catedral, de la futura catedral de Granada, una de las más importantes del Renacimiento en España y preciosa, había estado Enrique Egas, un famosísimo arquitecto que había hecho obras por toda España, por Santiago y sobre todo en Toledo. y él venía con la idea de hacer una catedral gótica al estilo de la Toledo o de la Toledana, de la catedral toledana, donde él había sido el último artífice de las obras y de los remates de la catedral. Pero, este aquí que se murió su valedor. Hacía siete años que se había muerto la reina, la reina Isabel, que había tenido ya la previsión de construirse la capilla real para enterrarse ella, su marido y sus hijos. Por cierto, qué humildad la de la reina que quiso ser enterrada con el sayal, con el hábito burdo y vasto de la orden franciscana de aquellos tiempos. Tal como vestía San Francisco. Curioso. Y está enterrada así. No está enterrada, por supuesto, en el mausoleo que hay en la capilla, sino que están en una cripta que está debajo de la capilla donde están todos los cuatro sepulcros de ella, de su marido, Fernando II el Católico, en unos cofres, en unos diríamos hoy féretros. Lo que pasa es que tienen forma un poco de cofre. Y están enterrados allí y también los cuatro. Luego su hija, Juana la Loca, su marido, Felipe el Hermoso y un nietecito que tuvo la reina, su hija, la que se casó, bueno, que se casaron dos con el rey de Portugal. Murió niño y está allí también enterrado con los abuelos. Muy curioso. Bueno, decíamos que cuando se estaba haciendo la traza que decían en aquel tiempo, el trazado dicen hoy, en aquel tiempo se decían las trazas, las trazas, o sea, todo el dibujo, el replanteo, las soluciones, todo, de la planta de la catedral de Granada, que por cierto tuvieron que echarse uno de los lados, tuvieron que echarle un poquito al lado para no cargarse la capilla real. Más tarde, también aprovechó ahí y se hizo el sagrario, una gran capilla que ha quedado adosada a la catedral. en la época en que los sagrarios y la devoción por el concilio de Trento y esto a la eucaristía y todas las iglesias y todos los cabildos quisieron hacer una obra especial de honra a la eucaristía. En medio quedaba la lonja también entre la capilla real y el sagrario que era una lonja económica, cambista, curioso. Es una sala que ya no funciona por supuesto para eso y está pues digamos para los servicios administrativos de la catedral. Y más encima entonces ya estaba el sagrario, lonja, capilla real y rematando que casi ya llegaban al ábside de la girola de la catedral estaba la sacristía que es como está colocado y como puedes ver en los planos. pues que se murió a los siete años de haberse muerto la reina se murió Fernando II que era el valedor el valedor de Enrique Elas Enrique Elas que es este que te digo que venía de Santiago de Valencia y era el que estaba empezando el replanteo. Y entonces vinieron los nuevos aires la moda bastaría de gótico es más más relevante más apropiado para mostrar la grandeza de la nueva monarquía del rey Carlos V de de todo el nuevo de la conquista de América y todo aquello el el romanismo el arte del renacimiento traído de traído de de Italia y les vino como anillo al dedo a los unos y a los otros tener al lado trabajando en el monasterio a Diego de Siloé al que llamaron preparó todo unos esbozos les costó convencerlos tuvo que ir a Madrid incluso a exponer su maqueta una maqueta que habría sido precioso tenerla hoy pero con todos los avatares de la historia en cinco siglos todo lo que ha pasado aquello imposible tener la maqueta se tienen algunos dibujos que eso sí te deja con la boca abierta Diego de Siloé puesto a imaginar la obra de su vida una catedral en Granada el centro álgido de la construcción en aquel momento en España pues imaginó una catedral preciosa preciosa de ensueño ¿qué se realizó de esto? bueno pues logró hacer la parte frontal la parte delante no la parte frontal de la fachada no la parte trasera que era por la que se empezaba se empezaba por la girola la zona de los ábsides y que ha quedado con la capilla mayor de las muchas capillas que tienen las catedrales la capilla mayor solía estar al frente la más importante entonces en lo que era el ábside de la girola toda la rotonda de la girola él mete aquí la capilla mayor y luego ya pues estaban las otras capillas alrededor y aquí la capilla mayor con una con una una percepción un espacio una consideración de 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 los espacios que realmente sobrecoge ¿eh? de ella pues el crítico chueca Goitia especialista en esto dice quizás sea la más noble capilla mayor del orbe cristiano dice la más noble la más bonita la más impresionante la más alucinante diríamos hoy del orbe cristiano la capilla mayor de la catedral de de la catedral de granada que tiene cinco naves tiene la nave principal y luego tiene dos por cada lado más la zona de capillas lo mismo aquí la zona de capillas aunque aquí ya te he dicho que está rebajada por la capilla real que fue gótica y anterior a la catedral fue lo que se había propuesto Fernando el católico y Isabel que en algún momento le tomaron el pelo y le dijeron que que poca cosa que poca cosa y es que los reyes católicos yo las zonas las las obras que he visto de ellas o sea de ellos impulsados por ellos son muy austeras son muy austeras le decían que era oscura y baja porque pensaban entonces a lo grande la catedral aquí estaba ya luego el sagrario que se reconstruyó llegando hasta la fachada principal haciendo fachada con ella aquí estaba la lonja y aquí estaban ya las sacristías la presa cristía y la sacristía realmente realmente esta arquitectura renacentista es extraordinaria o sea yo quien pone como ejemplo del renacimiento en España la frialdad de lo herreriano de mi homónimo herrera del escorial y de la catedral de Valladolid que me perdonen habiendo esto y otras catedrales y colegiatas e iglesias en España renacentistas de este cariz esto es lo más brillante del renacimiento en España el escorial tiene de magnificencia pero de brillante yo creo que no y la catedral de Valladolid lo mismo de roca de monumentalidad de piedra pero piedra lisa sin ninguna decoración cosa que esto tiene todo esto tiene imaginación tiene brillantez tiene luz porque fíjate que el gótico fue hecho para dar más luz con su sistema de sustentación de los armotantes de los muros y todo aquello para dar más luz al interior bueno pues esto todavía da más luz que el gótico para mí impresionante bueno tiene que os lo recomiendo que vayáis a verlo es extraordinario y que leáis más que leáis más en internet que es facilísimo y veáis las fotografías que son también impresionantes de la catedral que proyectó Diego de Siloé que se la concedieron fabulosa un templo preparado para ser el mayor templo o el más magnífico del orbe cristiano había un emperador emperador en Europa y estaba allí y la propiciaba y la mandaba él construir entonces tenía que ser una cosa súper grandiosa y él no se quedó atrás sobre el lápiz y sobre los papeles hizo algo fabuloso ya digo que realmente lo que construyó él fue esto y luego también empezó a construir o a cimentar a cimentar y construir creo que también construyó una de las torres una de las torres que él venía en su cabeza con la idea de aquella que dejó en Burgos en Santa María del Campo aquella que le había dado disgustos pero que era su idea de torre es decir que la torre llena de verticalidad y con mucho espacio aéreo entre ella bueno pues aquí le fue imposible aquí a los pocos años de haber hecho la primera parte de la torre los primeros cuerpos y dejándola sentar amenazó ruina y tuvieron que desmontar varios cuerpos que habían hecho ya por la parte alta los tuvieron que desmontar corriendo para que no se cayera y la parte baja se ha quedado la parte baja de la torre de la izquierda la que se ve desde la fachada se ha quedado la torre mocha mocha que significa cortada vamos prácticamente sin cabeza todo lo que él había previsto para arriba y aéreo y etéreo por así decirlo al estilo de Santa María del Campo que es lo que te asombra de la de Santa María del Campo te quedas así embobado lo había preparado para allí pero a lo grande a lo grande en total eran me parece ochenta y tantos metros de altura y y luego entre los remates y las y las veletas y todo aquello y una granada con la corona y al final unos lirios espectacular todo sobre el papel llegaba a los 120 metros de altura cuando la Giralda por ejemplo que es una de las torres más altas tiene 92 o noventa y tantos metros de altura o sea él había previsto lo más grande lo más bonito no pudo ser incluso la fachada como él ya se murió también ya digo que todas las catedrales superan a todos sus arquitectos pues no responde tampoco a la fachada que él había proyectado y la torre de la derecha que tenía que haber venido aquí donde luego se puso el sagrario esa nadie se hay quien dice que sí que se empezó y se hizo hasta la altura de las casas pero luego se quitó y hoy la torre mocha esta de la izquierda en vez de ser una torre liviana una torre con entrada de aire y todo eso no para que no se cayera lo que quedaba hubo que macizarla es decir todas las estructuras que parecían débiles hubo que reforzarlas haciendo que fuera toda ella mucho más maciza mucho más fuerte vamos un auténtico mazocón tal se cometió el error que te lo estaba diciendo antes de que estaba hecha sobre o sea en un paraje que se llamaba la rambla por donde había pasado el río Darro uno de los ríos que la fuente del genil que va a parar allí en Granada y había depositado ese río durante toda la historia desde la creación de la tierra o desde la explosión de los ríos y todo aquello pues muchos metros de limo y el limo ya sabes que es un polvo lo más parecido a algo arcilloso pero sin consistencia es decir no era roca eran sedimentos del río que a lo largo de los siglos y de miles de años había ido dejando allí esto con una cata hoy lo hubieran visto con una cata de las modernas lo hubieran visto al momento hubieran dicho aquí si quieres hacer una torre tienes que profundizar hasta encontrar la piedra madre la del fondo un momentito ya te he dicho en anterioridad que entonces además la catedral de Granada trazada soñada por Diego de Siloé a lo largo de toda su historia tuvo muchas dificultades de todo tipo económica porque en el periodo en que se levantan los moriscos del levantamiento de los moriscos las guerras las guerras que hubo que mantener allí contra ellos para expulsarlos vaciaran las arcas y eran las mismas arcas que que daban dinero a la catedral luego también durante la hubo también contratiempos y serios sin ir más lejos al monasterio de San Jerónimo que estaba al lado durante la durante la invasión francesa lo convirtieron en cuartel quitaron prácticamente todo lo destruyeron profanaron la tumba de de Gonzalo de Córdoba a buena hora lo habrían hecho estando al vivo porque era era una estratega militar impresionante pero bueno esos son los avatares de la historia luego el estado pues ha ido luego vino la desamortización de Mendizábal que despilló a los monasterios también que lo dejó pues hecho polvo todo en fin muchos muchos momentos tristes pero que la historia es así y los que estamos ahora pues podemos prevenir de lo que sucederá pero no podemos hacer nada por lo que sucedió ha habido rehabilitaciones ha habido sangrías de dinero del estado lógicamente para rehabilitar todas estas obras impresionantes y que merecería la pena ¿de cara a qué? pues de cara al turismo sobre todo y al culto también hoy en ese monasterio de San Jerónimo está dirigido y cuidado normalmente muy bien excesivamente excelentemente bien por las monjas de clausura que son las que llevan el nombre de las Jerónimas que están en un ala del monasterio visitable precioso esta capilla mayor todo esto había sido concebido había sido concebido originalmente para monumento funerario es decir túmulo no túmulo monumento funerario de los Austrias Carlos V inauguraba la familia de los bueno su padre Felipe el Hermoso de los Austrias y él pensó o le dijeron que aquí deberían ir luego los distintos reyes de la dinastía de los Austrias todo esto toda esta idea se vino abajo y se abandonó cuando Felipe II pues hizo el escorial precisamente con ese fin con el fin de que fuera la la sede de descanso de los reyes de los Austrias dice que esta capilla que todavía este comentarista le sigue quitando el hipo le sigue atrayendo enormemente dice fue compendio y culminación de algunas soberanas construcciones anteriores y cita aquí obras similares que podrían haber optado a ser lo más bonito de capillas de renacentistas como podía ser la cabecera del convento de Santa Clara de Virbiesca una obra muy notable del monasterio de la Viz en Burgos también una obra muy notable o de la colegiata de Berlanga de Duero y cita aquí estas porque deben tener alguna similitud con la obra que Diego de Siloé hizo aquí en la catedral de Granada dice a todas las cuales supera la de Granada ampliamente por su concepción es decir su concepción original su factura por su hechura brillante y elegante con el elegantismo típico de Diego de Siloé y una consecución es decir el conseguir unos llamativos efectos espaciales que dijo como está colocado esto que bonito precioso completó su actuación en la catedral con la decoración de algunas puertas especialmente la del perdón que si no me equivoco estaba por aquí en la izquierda no pudo levantar ninguna de las dos torres que había proyectado cuya construcción después de muchos intentones y durante siglos fue desechada finalmente al parecer por el temor al derrumbamiento y tanto a causa de los eísmos siempre posibles en esta zona a partir de su llegada a Granada Diego de Siloé es el hombre a considerar el hombre brillante el hombre que empezó por San Jerónimo en la capilla y está haciendo la catedral cualquier cabildo cualquier consistorio de las capitales sobre todo andaluzas Almería Málaga pues hizo que tuvieran en cuenta a Diego de Siloé y lo llamaran tanto para dar su opinión para hacer planos para hacer sus trazas este es mi nieto que ha venido y está dando golpes en la puerta ahora saldré a darle un besico dice a partir de su llegada a Granada especialmente después de hacer cargo de la obra de la catedral se multiplicaron los encargos dando como resultado una serie de proyectos y obras arquitectónicas además de las de escultura que llama la atención por su número e importancia ahora bien la relación de edificios y lugares en los que se sabe o se supone porque no queda claro si eres tú allí qué es lo que hizo se extienden por toda Andalucía dice forman un catálogo muy difícil de precisar en el que dice es necesario actuar con cuidado para no meter la pata en verdad no es extraño que sea así debido a que su nombre alcanzó tal fama que como es habitual en estos casos se le asoció a los planos esto sí lo hizo sí lo he cuando no a la hechura completa de la obra sí sí esta lo hizo sí lo he claro no había tantos registros tan fiables como hay hoy para establecer una auténtica historia atribuciones en las que en pocas ocasiones se llegó al extremo de meter la pata ostensiblemente como por ejemplo parece que fue el atribuirle obras en la catedral de Almería que sí que se queda se puede demostrar que efectivamente no tuvo no así en los de Granada digo perdón en los de Málaga los de Málaga trazado y parte de las obras sí que tuvo que ver Diego de Siloé dice se acepta que pudo intervenir sin afirmarse taxativamente sin poner la mano en el fuego dice actuación que parece que tuvo lugar entre el 541 y 543 dice y no añade gloria alguna al nombre del artista que debió limitarse a resolver algunos problemas en el complicado proceso constructivo era curioso y esto ya desde la desde la baja edad media allí en Florencia y alrededores que se llamaba a los principales arquitectos a los que más sabían para hacerles consultas sobre cómo va esto seguimos por aquí podemos continuar ¿qué propondría usted? estas consultorías que estaban claro buscaban a lo mejor si está aprobado su trabajo en la planificación en los trazados de la Catedral de Guadís con cabecera más simple por supuesto que la de Granada con claro sentido de la proporcionalidad y una capilla también circular una capilla semicircular que envuelve una girola poligonal de 5 lados en uno de los cuales se abre la capilla de Santorcuato de planta circular que según Chueca Goitia este comentarista de prestigio es una variación de la capilla Caria Choli que hizo en su obra juvenil en Italia y ahora vienen unas frases finales de resumen de lo que fue la persona del Diego de Siloé Diego de Siloé escribió Gómez Moreno según Gómez Moreno afrontamos el problema de cómo las presiones del medio social actúan sobre un temperamento adaptable a los gustos y urgencias de cada hora pero sin hacerle perder sus iniciativas es decir Diego de Siloé recibía los mensajes recibía las solicitudes las peticiones queremos que sea así queremos que sea así pero luego él las conjugaba con sus iniciativas personales sin que le estropearan su gusto por las delicias rítmicas y formales de la decoración renaciente del renacimiento no ahogan en él es decir el hecho de que estuviera con la decoración como en la escuela como en la en la famosa escalera dorada de la catedral de Burgos una decoración profusa y esto dice eso no le hace blando ni amanerado ni inconsistente no no él sigue con una bizarría es decir una valentía una acometer las obras importantes y saberlas hacerlas decoradamente pero con fuerza con fortaleza y una tendencia al barroquismo típica del temperamento español del recargar las cosas del barroquismo dice sencillamente lo disciplinan y lo depuran son entre otros muchos juicios los que creemos que mejor sintetizan el arte de Diego Siloé su capacidad para adaptar su lenguaje formal a las necesidades expresivas y su talento para hacerlo sin detrimento sin disminución de la belleza y de la verosimilitud todo ello al servicio de una genial capacidad de concepción de la onda raíz clásica grecorromana enriquecida siempre que lo consideraba conveniente con una profusa decoración que acaso fuera en él algo innato como heredada de su padre y hasta aquí la figura de Diego Siloé hoy en Granada pues tiene reconocimiento en los nombres de calles instituciones etcétera y qué pena qué pena que ningún arquitecto de catedrales pudiera llegar a ver realizada su obra hasta el final es una catedral era como un monstruo que se dejaba acariciar se dejaba hacer se dejaba empezar pero que ya sabías que acabaría contigo antes de terminar la historia y la vida hasta luego chicos